Hola, buenas tardes amigos, les saluda Gabo Rockstar para la plataforma Steamy. Hoy es viernes 6 de marzo del año 2020, nos encontramos acá en la Plaza Miranda de la ciudad de Villadecura para llevarles a ustedes lo que será una exhibición de música folclórica en nuestra querida tierra Venezuela. Acá vamos a presentar a los que fueron los ganadores de los diferentes festivales de Corazón y Anel. Así que espero que sea de su agrado y puedan disfrutar de lo mejor del género musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!